Bienvenidos al mundo tú, bienvenidos al mundo tú Demicha Polancar, Demicha Polancar Al parecer no te han tratado bien, conmigo no va a ser igual Tu cuello quiero recorrer y tu cuerpo explorar Sentirás un manantial, mojando toda tu piel Sin poderlo controlar, baby No hacen falta en sentimientos pa' sentir Ni una fiesta pa' gozar, ni gente pa' compartir No, no, no Dime si te gusta pa' seguir O si te duele pa' parar Que aquí nadie nos va a huir